¿Qué hacemos desde la inspección de trabajo? Bueno, esto es un resumen básico. Las funciones principales que desarrollamos en la inspección, en todas las inspecciones a nivel internacional, son dos. Vigilancia del cumplimiento de las normas, asistencia técnica o asesoramiento. Esto es lo que dice la OIT y lo que se desarrolla en la gran mayoría de las inspecciones a nivel internacional. Específicamente en España y en países de tradición francófona, hay una tercera medida, que es el arbitraje, la conciliación y la mediación. Que ya entraremos en ello. Pero fundamentalmente, las funciones que se desarrollan son vigilar el cumplimiento de las normas, función fiscalizadora, comprobar que en la empresa se han cumplido las normas en materia de acoso sexual o acoso por razón de sexo. Y dos, llevar a cabo, al hilo o en el desarrollo de nuestras actuaciones inspectoras, labores de asistencia técnica o asesoramiento.